Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenos días a todos. Como muchos de nosotros sabemos que bilingüismo es el uso alternado de dos lenguas, hablar dos lenguas, hablar de manera equitativa dos lenguas, es decir, hablar de la misma manera dos lenguas. Desplazamiento lingüístico es un proceso mediante una lengua va reduciendo su ámbito de uso. Se deja de hablar una lengua por hablar otro. En este caso tenemos a nuestra lengua materna que es el mazateco, que en vez de seguir fortaleciendo en muchos hablantes prefieren dejar por un lado y hablar otra lengua como es el español. En diglosia tenemos que son situaciones en donde una lengua se aplica más y el otro menos. Donde una lengua se usa más, se usa en todos los espacios y una lengua se va quedando. En algunos ejemplos ha sido en el uso de la lengua materna, que es el mazateco, se ha usado menos y en cambio la lengua española se ha usado más. Por lo que podemos decir que existe diglosia con estas dos lenguas. En ocasiones dialecto nos referimos a variantes, hablando sobre lenguas, que de otra manera variante podemos definir un cambio, una diferencia. Y centrándonos en lengua, es el cambio que se produce en la manera de hablar la lengua materna en distintos lugares. Cabe destacar que a veces la palabra dialecto es confundible y es usado a manera de reemplazo de idioma o lengua. Sin embargo, la palabra dialecto se debe de usar cuando hablamos de variantes de una lengua, a lo que comúnmente llamamos variante lingüística. Siguiendo con definición de conceptos sobre lingüística, tenemos la palabra inteligibilidad. Lo que se entiende o de lo que se entiende de una lengua. Lo que se entiende de las variantes de una lengua. Por ejemplo, la variante del mazateco de los Oshutlán con la variante del mazateco de San Pedro Copetatillo es entendible. Por lo tanto, existe lo que es la inteligibilidad lingüística. Hago énfasis en que la inteligibilidad, por sí sola la palabra, es lo que se entiende de lo que se entiende. Y hablando de inteligibilidad lingüística, hablamos de lo que se entiende o se comprende de una variante de una lengua. Como en el ejemplo que señalamos de la variante de los Oshutlán y Ocopetatillo. Ininteligibilidad, nos estamos refiriéndonos a lo que no se entiende, de lo que no se le entiende. Y cuando hablamos de ininteligibilidad lingüística, estamos hablando de lo que no se le entiende, las formas de hablar una variante de una lengua materna o lengua. Por ejemplo, en el mazateco de los Oshutlán de Flores Magón, con el mazateco de Puebla o mazateco de San Lorenzo Cuauhnecuiltitla, donde las dos lenguas no se comprende con el mazateco de los Oshutlán. Cuando hablamos de monolingüismo, estamos hablando del uso de una sola lengua, hablar una sola lengua. En cambio, bilingüismo es el uso alternado de dos lenguas, es decir, hablar dos lenguas, usar dos lenguas, que se hablan dos lenguas. En cambio, multilingüismo es la existencia de muchas lenguas. Se hablan muchas lenguas o muchas lenguas en un territorio, en los hablantes, en un país, o una persona que habla muchas lenguas. Se les llama multilingüe. Multi de muchas. ¿Y lingüismo? Lenguas. Muchas lenguas. Si se conocemos una variedad. ¡Vamos跟你 Hans particiando! ¡Vamos! Si se vete, ¡Vamos! Si πολλ estuviste en un萌icuí, ¡ce veete! ¡Adenada la creación! Puebaük Siguiendo con los conceptos o palabras, tenemos sazonas de inteligibilidad, que son los lugares, pueblos, donde la gente se entiende en las variantes de una lengua, es decir, se comprenden las distintas variantes. Ejemplo, el mazateco de los Xochitlán, se entiende con la variante de San Pedro Copetatillo, y se logra entablar conversaciones, logrando entender estas dos variantes. Es decir, que se entiende a pesar de que el mazateco de los Xochitlán, se habla, mientras el otro hablante, habla en la variante de San Pedro Copetatillo. En otras palabras, cuando dos personas de estos distintos lugares se comunican o entablan una conversación, se logran entender, sin la necesidad de que sean en las mismas variantes. Cada uno de estos hablantes hablarán en sus variantes. Siguiendo con la guía de la actividad, y también para dar a conocer las zonas de inteligibilidad en que se ha conformado el mazateco, en esta tabla tenemos a municipios que conforman el mazateco zona occidental, en Guixro e Indaja. Cabe aclarar que se han notado estas dos opciones en la variante de Ocopetatillo, y quizás en los hablantes existan otras formas de autodenominarse, pero por el momento se retoma desde el aspecto recopilado de la normalización de la escritura mazateca, y también desde la perspectiva como hablante de los Xochitlán, ya que también es importante retomar desde las diferentes formas de denominar y autodenominarse. En la tabla 2 también tenemos municipios que conforman el mazateco del centro. También aclaro que en un primer término, en Aisho, lo tomo desde la perspectiva de la forma de denominarlos como hablante de los Xochitlán, y como segunda forma de autodenominarse en Dasho, que ya es considerando desde sus hablantes. De la misma manera, en Tijó, desde los Xochitlán lo denominamos como Tijó, a diferencia de que ellos le llaman en Tejao. También en Jiva, en Jua, en Nangenashi. Las cuatro habilidades de la comunicación. Escribe Escribir La palabra es la palabra de Dios. escritos y pronunciaciones anteriores tenemos ejemplos de acatepec donde dicen mechimaletió en el xochitlán mermalatí y en varios municipios usan mermalatí para terminar con la guía y la explicación de esta actividad y las actividades que engloban en esta guía muestro ejemplo visual de una antología con avances de conceptos básicos y desde la creatividad de cada estudiante recordando que una antología más que nada se crea desde la creatividad del estudiante en forma de cuadernillo en forma de mini libro un encuadernado un engargolado donde contienen portada presentación la creatividad del estudiante y las actividades que se piden por el momento me despido y agradezco su atención y recuerden cualquier duda si se da a conocer en tiempo informa es mucho mejor y es de gran ayuda saludos y los invito a suscribirse al canal aprendiendo mazateco y juntos seguimos fortaleciendo la escritura y la lengua mazateca díamar el timbre para la salud diapac cookies y fecha No Son 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 Gracias.